Yo soy su majestad, yo soy la cumbia, yo soy, yo soy, Bazzi Quiero ser de ti, quiero sentir en tu ojo El fuego Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, no te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque mi sueño vive tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname